Y al fin llegó a los cines la nueva película de los Transformers, por lo que luego de ir a verla en una sala de cine en donde solo llegó doblada, estoy aquí para darte mi humilde opinión sobre Transformers 1. Comencemos. Como siempre, iniciemos contando de qué se trata esta nueva entrega de los Transformers, en donde seguimos la historia de origen de Optimus Prime y Megatron, desde cómo pasaron de ser los mejores amigos que unidos debieron enfrentar y destruir una gran amenaza, cambiando el destino de Cybertron a convertirse en los eternos enemigos que luchan, cada quien con sus ideales por su planeta. Y con la trama ya contada, vamos con lo bueno, comenzando con la cereza del pastel, me refiero a los protagonistas, o sea unos jóvenes Megatron y Optimus Prime, que si bien es cierto, caen en el enorme cliché de los mejores amigos enemistados, que ya hemos visto muchas veces, como por ejemplo Magneto y el Profesor X, pero en realidad aquí tienen un desarrollo de personaje brutal, ya que conocemos más a fondo las motivaciones que los llevaron a su eterna lucha, motivos que si bien son básicamente el mismo, toman caminos opuestos para conseguir su objetivo, lo cual les da gran profundidad como personajes. Sin embargo, quien resalta de los dos es Megatron, quien pasa de ser un simple minero como Optimus Prime, a ser ese gran y despiadado líder de los Decepticons, entendiendo y hasta empatizando con su caída al lado oscuro, lo cual la verdad es muy emocionante de ver. O sea, ya sabes que esto va a suceder, pero la película se las arregla para darnos un viaje digno de personajes tan icónicos. En cuanto a la historia, digamos que al fin tenemos una película de Transformers centrada verdaderamente en los Transformers, ya que al menos en la pantalla grande ya podemos ver más a detalle cómo funciona su civilización y sociedad, lo cual la verdad se presenta muy fresco para una película de esta franquicia, ya que solo habíamos visto pequeños vistazos hasta ahora. Pero entrando más concretamente en la historia, es una que en un principio se presenta hasta un poco infantil, pero poco a poco se va convirtiendo en una historia con tintes más maduros y diría hasta políticos que si bien su fuerte no está en la originalidad, ya que es un cliché andante, en realidad su fuerte está en el corazón que se le ha puesto, mostrando una historia que de verdad nos quiere contar cómo inició esa guerra en la que se sumergió Cybertron, y no simplemente tratar de tapar su déficit narrativo con acción sin sentido y explosiones que salen hasta debajo de las rocas. En cuanto a la dirección, tenemos a Josh Kuley a cargo de esta película, quien anteriormente había dirigido Toy Story 4, lo cual ya venía anticipando algo de lo que veríamos, ya que su previa experiencia en animación se ve reflejado en los paisajes de Cybertron, los cuales son impresionantes desde las ciudades hasta el exterior del planeta, con esa mezcla mecánica y orgánica que le da un estilo muy único. Además, me encantó mucho el diseño de los personajes, que si bien no se muestran tan mecánicos con esos rostros más expresivos, en realidad creo que fue algo acertado, para que, valga la redundancia, puedan tener mucha más expresividad, lo cual me recordó mucho a las series clásicas, en donde también vemos este tipo de rostros y no los mecánicos que hemos visto en las últimas películas. Y también está la acción, la cual es sumamente impresionante y hasta diría emocionante. Además, no tiene miedo de mostrar peleas sin muertes, que si bien suceden fuera de cámara, te hacen preguntar si esta película es apta para todo público. Ahora vamos con lo más o menos, comenzando en esta parte, con el elefante en la habitación, o sea, con el doblaje, lo cual como bien sabemos, ha causado mucha controversia con el uso de Star Talents, cosa que puedo decir que no está tan mal. A pesar de que yo quería verla en inglés, no pude, ya que en mi ciudad llegó solo doblada, pero sé muy bien que detrás de las voces originales tenemos grandes talentos, como Brian, Tyree Henry, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson o Steve Buscemi, entre otros, quienes se saben de buena fuente, hicieron un más que grandioso trabajo. Pero volviendo al tema del doblaje, las voces elegidas para esta parte del mundo estuvieron acertadas en su mayoría, claro, con sus fuertes excepciones, que la verdad sí tienen voces verdaderamente molestas, que por suerte eran personajes con poco diálogo. Pero el gran problema fue Megatron, que en su faceta de buen tipo, creo que si bien no era la mejor voz, no estuvo tan mal, hasta que llegó su transformación en el villano que todos conocemos, donde se nota el intento por una voz más amenazadora, pero el esfuerzo es inútil, haciendo que ese momento, que debería ser épico, pierda algo de emoción, lo cual es completamente opuesto en la versión original. En cuanto al villano, tenemos un viejo conocido, que sin entrar en spoiler, otra vez es un traidor, que se presenta como el típico villano, que lo único que quiere, es poder, y hace lo posible para lograrlo, lo que lo convertiría en un personaje unidimensional. Sin embargo, logra resaltar, gracias a su carisma, ya que se siente como una verdadera amenaza, que no teme en manipular, ni ensuciarse las manos, con tal de mantenerse y obtener más poder. Pero al final de cuentas, no tiene un arco de desarrollo, ni una motivación lo suficientemente sólida para que sea realmente un buen villano. Digamos que se queda a la mitad del camino, como el personaje necesario para que los héroes puedan brillar y convertirse en lo que están destinados a ser. En cuanto al resto del equipo, tenemos a Bumblebee y Elita, quienes a pesar de presentarse más como personajes secundarios, y no contar con un arco de desarrollo tan completo, se sienten necesarios en la trama, ya que son como la palanca para que mucho de la historia avance. También son parte crucial en el desarrollo de Megatron y Optimus, demostrando que son la representación de esa parte más afectada. En este Cybertron engañado por la lucha de poder y la corrupción en la que se encuentra ese planeta. Por otro lado, el humor en esta película era algo que me tenía muy preocupado, ya que en los avances se veía como que iba a ser algo muy sobrecargado, con chistes tontos a diestra y siniestra. Pero lo que encontré es un humor medido que está en su cantidad justa para la historia que está contando, sin ser excesivo, con un humor algo blanco que si logra sacarte verdaderas carcajadas, así como pequeñas risas. En pocas palabras, los chistes que ves en los avances son casi todos, con unos cuantos más, guardados solo para la película. Y ahora vamos con lo malo. A mi parecer, creo que lo único no tan necesariamente malo, es el ritmo de la película, el cual se presenta por momentos algo irregular. Ya que nos encontramos con situaciones hechas para acelerar las cosas, con situaciones que suceden porque sí, como por ejemplo, y sin entrar en spoiler, la caída de Megatron al lado oscuro, por momentos no tiene sentido. Me refiero a que en algunas escenas donde va surgiendo su lado despiadado, se siente forzado, pero solo en ciertos momentos, lo que hace que la película se sienta como que necesitó un poco más de tiempo para tener escenas, donde se sienta aún más ese cambio, para poder lograr al 100% el impacto que estaban buscando con esta historia de origen. Ojo, con esto no me estoy contradiciendo, solo digo que pudieron mejorar mucho más las cosas, al tener más cuidado con el ritmo que estaban manejando en la película. Y en conclusión, Transformers 1 se presenta como la mejor película de la franquicia hasta la fecha, incluyendo también a la animada de 1986, en donde podemos ver mucho más de cerca todo el trasfondo que inició esta guerra, poniendo en la mesa más a profundidad cómo surgieron los ideales y motivaciones por los que lucha cada bando, y no simplemente como los buenos y los malos, como se nos ha venido mostrando en las últimas adaptaciones, lo que le da un aire de frescura y un gran dinamismo a esta historia más que conocida, y que a pesar de ser más dirigida a un público joven, también logra encontrar ese equilibrio para ser considerada una historia madura, que no tiene miedo a la hora de tocar temas escabrosos, ya que sabe que también tiene fans de la vieja escuela, por lo que si tienes la oportunidad, ve a verla en pantalla grande y de preferencia en su idioma original. Y así llegamos al final de este video, cuéntame en los comentarios que tal te pareció Transformers 1, o si esperas alguna secuela, y no olvides dejar tu like si te gustó el video, suscribirte para más contenido y seguirme en el resto de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.